Merde, madre, eso. Eso por ahí. Un negro. Bueno, mejor dicho, un blanco. Eh. Un caballito salvaje. Tristeza máxima, gente. Vale. Me tiraron los macarrones. No, hombre, no. Mientras tanto. Así que. ¿Habéis cenado ya? El jugón franco justo. Me subí unas. Neo. Si te sirve. Sabéis que galletas son las Neo, ¿no? Estoy abriendo el server. ¿Veis gente? Me tenía que ir. Tenías que ir a buscar comida cuando... Yo estaba en la basura. ¿Sin quién? ¿Sin qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué te subiste? ¿Qué? ¿Sin quién? Ah, vale. Lo he entendido ahora. Me acabo de apagar. No me había esperado eso. Malo susto. Coño. ¿Qué es? Si ves nuestra pantalla te vas a arruinar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? A ver. Eh. Unir esa actividad. Me has esperado. A ver. Pues si. Yo te autorizo todo lo que quieras, Discord. No te preocupes. Vale. Esto va a ser un poco tifúica, táctica, mega táctico. Vea. Hay un montón de... Oh. Wake up. Literalmente, mientras esperamos, jugamos un ejedrez. Ah. Vale. Te ha salido ese, tío. No, me ha salido. Ah. Me cagaron. Pues yo me voy a entrar ya al server. Ok. Pues no, entro. Vale. ¿Qué ha pasado ya? Que se me ha olvidado reiniciar el Fipe. Ah. A ver, bueno, esa. Muy buena. Pulse ahora mi enfado. Y no roleo. A ver. Tomar por... Esos. Ah. Ah Esto me está toleando Un poco No, eso es por ahí Lo chento Vea, en chori Mañana Tengo Como Tres paquetes más de estas galletas Mañana te Regalo un paquete de galletas Pa ti, solo pa ti No, no, ya no quiero Bueno, pues tres paquetes de galletas Pa mi, lo voy a hacer Gente, stonks ¿Qué le voy a hacer? Stonks Ya no voy Como matriosco Yo hago esto Así Democracia Banana Oh No voy a hacer No voy a hacer Bueno, que realmente las fichas negras soy yo, pero bueno Bueno, gente Yo ya me voy, que estoy entrando Venga, ahora nos vemos ¿Vais a tardar mucho? ¿Lo digo por moverme? No, no creo que si eso muteate y ya está No creo que tardemos mucho ¡Map! Vale ¿Qué hambre tenía, tío? Me han tirado mis macarrones Qué triste me he puesto toda la verdad ¡Map! 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 Oh, ya puedo jugar No, 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 ya puedo jugar